La Policía Nacional ha detenido en Medina del Campo, Bayamolid, a un hombre de 41 años como supuesto autor de la muerte de un joven de 26 años, al que apuñaló la noche del miércoles en esa localidad, y que era la actual pareja de su exmujer. El suceso se produjo cuando ambos iban a recoger al hijo de ella en casa de sus abuelos paternos. Ampersante en el ESP. Según ha explicado a EFE el subdelegado del gobierno en Bayamolid, Luis Antonio Gómez, el Servicio Regional de Emergencias recibió varias llamadas desde un establecimiento situado en la calle en el Pozo de Medina del Campo solicitando asistencia médica para un hombre que había entrado en un local tras haber sufrido una agresión por arma blanca. El hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Comarcal de Medina del Campo y no pudo superar la intervención que le fue practicada por la herida que presentaba en el abdomen. El hecho ocurrió en torno a las 22 de este miércoles, cuando el abuelo paterno del pequeño no quiso dar al niño a la madre hasta que no llegara el padre del menor, que tenía algún tipo de custodia sobre él. Cuando llegó el padre, comenzó una discusión entre los tres que desembocó en el apuñalamiento mortal del joven de 26 años. El subdelegado del gobierno ha referido que no había ningún antecedente judicial previo ni por maltrato ni policial del detenido o su expareja. La alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, ha explicado que la pareja estaba en trámites de separación y que el hijo en común tiene 11 años. Al parecer el supuesto autor del crimen es el vocalista de un grupo de música real en el municipio, según ha explicado la regimora.